Aníbal, ¿cómo estás? Buen día, soy Mauro. ¿Cómo estás? Aníbal, ¿cómo estás? Buen día. Espérate que bajo un poco la música o te escucho bajito. Bajame un poquito la música, tal vez. Querido, ¿cómo estás? En lo personal, ¿bien? ¿Y vos? Yo trabajando un poco, remando, pero estaba interesado en saber cómo estabas vos, porque los amigos siempre tienen que estar, y las buenas, las malas, las regulares, las... Sí, pero que es así, pero que tranquilo que esto... Los cago a putear a todos estos hijos de puta todos los días, vos querés que no me tiren, me van a tirar todo lo que puedan y me chupan los dos huevos. Cuidado que estamos al aire, cuidado que estamos al aire, ¿eh? Cuidado que estamos al aire, pero no importa, no importa. No, yo pensé que vos sabías que estabas mal al aire, pero no importa. Es una expresión tuya, metafórica. Bueno, pero no sabía que estabas mal al aire. No, perdón, no, pasa nada. Que alguien me lo diga, por favor. Sí, tenés razón, pero yo pensé que vos pensabas que te estabas saludando al aire, pero está bien. No, 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 pido disculpas. No, quedate tranquilo. Bueno, pasás... Me importa un comino. Pero vos sabés hablar así. Digo las cosas que siento y como las siento, las digo. Y no me voy a callar la boca nunca. No, por eso digo. Si eso significa que me peguen en los diarios y en los canales de televisión, me importa un comino. ¿Te están pegando mucho o no? Nah. Bueno, pero está todo bien. Se toca el chancho y se come. Bueno, pero está todo bien, está todo bien. Está todo bien.